Después de tres largas horas de viaje, llegaron desde Samaniego los estudiantes de un colegio con una sola petición. Exigir la devolución de un lote que dicen ellos le pertenece al colegio Simón Bolívar y que desde hace años la gobernación de Nariño entregó en cómoda a la Universidad de Nariño. Portando pancartas donde se podía leer claramente sus peticiones, estos alumnos, padres de familia, docentes y directivas de la institución aseguran. Nosotros estamos haciendo una reclamación de unos predios que pertenecen a la institución educativa Simón Bolívar, la cual en estos momentos nos urge que nos hagan la devolución porque estamos en hacinamiento. Nuestro colegio ya no soporta más, no tenemos opción para recibir más estudiantes. El rector del centro educativo admitió que por culpa de esta situación hay un verdadero hacinamiento en la institución y explicó por qué. Es que el colegio estaba prácticamente digamos en un gran hacinamiento, aún así en una zona, a pesar de que se fue ya a los predios de la universidad porque ya lo estamos utilizando con los grados 10 y 11, aún se siente todavía hacinamiento. Mire que nosotros cómo no vamos a hablar de hacinamiento si tenemos cero primero, segundo y tercero en una sede, cuarto en otra sede, quinto en otra sede, seis, siete, ocho y nueve en otra sede y diez y once en otra sede.